No recuerdo un momento de mi vida en el que no haya estado pasando algo artísticamente hablando, porque para mí el arte siempre ha sido como la mayor manera de expresar sentimientos y de buscar o generar como algún tipo de empatía en los demás. Cuando estaba niña, por muchas razones, no la pasé muy bien. Entonces el arte se convirtió como en mi refugio y creo que en mi manera más sencilla de relacionarme con los demás. Entonces me acuerdo que comenzamos a hacer en un principio dibujos de animenes, entonces era Naruto porque a todos nos gustaba y hacer competencias, así sin muchos amigos. Luego ya me metí a la música, comencé a aprender piano, luego aprendí guitarra. Luego aprendí violín y como que avanzando por estos caminos la conclusión siempre era la misma. El arte transmite muchas cosas, el arte da ese sentido a la cotidianidad del ser humano y creo que de alguna forma es lo que nos permite avanzar en muchos aspectos. Entonces ahí surgió la siguiente pregunta. ¿Cómo hago arte? ¿Cómo transmito emociones, sentimientos? Muchas cosas que me gustaría contar y eso es lo que me trae un poco al presente. Cuando salí del colegio decidí que quería encaminar mi camino a estudiar cine y televisión. Esto pasó paralelo con el tema de no tanto comenzar a castear, pero sí comenzar a hacer contenido. Y en ese camino fue que hubo gente que veía ese contenido y decía ¡Ey! Me gusta lo que estás diciendo o me gusta tu voz. Y yo ¡guau! No sé, como que para mí fue muy bonito sentir que había alguien al otro lado escuchando lo que sea que yo estuviera tratando de transmitirle, ¿no? Ahí también aprendí un poco que me gustaba enseñar y todo me condujo hacia la narración porque creo que castear es una excelente manera de transmitir, ¿no? La forma en la que te expresas, el cómo cambia tu voz, ¿no? Absolutamente todo eso es comunicación y también de alguna forma para mí es arte. Me gusta mucho seguir como mis sueños o mis ilusiones porque de alguna forma creo que es lo que más me conecta con la vida. La verdad en mi familia no hay absolutamente nadie que haya tomado un camino como tan soñador dentro de todo, ¿no? Yo fui como la oeja negra en ese sentido, ¿sabes? Tipo, conté con la suerte de que mis papás igual siempre confiaron en que las decisiones que tomara en mi vida me llevaran al camino correcto, pero al principio y en general con todo siempre hubo como muchas dudas sobre qué estaba haciendo, a dónde iba y creo que con el castigo fue exactamente igual. Nunca pensé a dónde iba a llegar. Tenía claro a dónde quería ir, pero como que me centré mucho más en disfrutar el camino porque era algo que me apasionaba. O es cine o es castear y la verdad es que no lo pensé dos veces porque mi verdadera pasión estaba del otro lado y afortunadamente conté también con el apoyo de mis papás en esa decisión. Yo creo que 2019 fue el año más importante en mi carrera, fue un hito en mi carrera porque ese año recibí la invitación por parte de Riot para ser parte del talento en cámara tanto en el MSI como en el mundial. Fue la confirmación de que quería seguir entregando mi alma a este trabajo, quería seguir disfrutando y que quería volver a tener una oportunidad así. Luego de 2019 viene pandemia y bueno, pandemia fue complicado para todos. El tema es que de repente siento que desaparecí del mapa, es como si de un momento a otro me hubiera tragado la tierra y para mí fue muy difícil porque me empecé a sentir perdida. Tanto así que a principios de 2022 me dije a mí misma que si no lograba nada en todo ese año me iba a retirar de la narración. Tengo que agradecer muchísimo a las personas que me han acompañado en este trayecto. Por fortuna conté con grandes amigos, toda la gente de Colombia, todos mis compañeros de trabajo, todos mis compañeros casters fueron una luz ahí siempre para escucharme y especialmente también le debo muchísimo a un amigo que está por allá en Chile. Gracias a todo eso es que en este momento estoy acá y pues no puedo estar más feliz y también gracias a la gente, creo que pues al final uno trabaja es para ellos. Creo que la vida siempre recompensa a los que siguen sus sueños. Para mí castear es mi sueño, mi arte y es la cosa que más me hace sentir viva. ¡Ojo con el Nautilus! ¡Fuera vienen aterrondados! ¡Otra vez este triángulo en contra de los chicos! ¡Crime está en solitario, no tiene como escapar! ¡Asesinato! ¡Son cuatro en manos de Globan!